¡Suscríbete al canal! ¡Liver House! ¡Actívate! Modelo 6953 iniciado. Especifique su deseo. ¡Baila! Modo caribeño. Voz delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Baila! Gracias. Gracias. ¡Apagate! 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 ¡Hola! ¿Qué pasa? Pues nada, ¿haciste una visita por Navidad? Sí, por Navidad. Que hay que abrir el robot, ¿no? Pues... pues sí, la verdad es que sí. Me tiene súper intrigado. Mira, tráeme un vaso de agua. Rápido. Sorprendente. Sí, bueno... Lo que pasa es que últimamente me está dando un poco de mal rollo, la verdad. ¿Que sí? Pero bueno... ¿Vamos a ver la película al final o qué? Sí, sí, ya voy. ¿Qué haces? Anda, que no está bonito, ¿eh? Sí, bueno... Oye, ¿por qué no vas a comprar uno? Claro, cómpratelo tú. No te pases, ¿eh? Sí. No te pases, ¿eh? Sí, a veces me dicen... Es que no te has dado cuenta, tío. Oye... Siempre haces lo mismo, siempre haces lo mismo. Te vas a decir... Tío, es que a mí me he encontrado en cine. No, en serio. Sí, sí. Sí, sí. Ah, no... Te he dado ya mal rollo, ¿verdad? Sí, ¿por qué no...? ¿No apagas? Apágate. La peli es buena. ¡Los cojones! ¡Hazme caso! Ey, oye, que acabo de salir de clase. En unas horas llego. Eh... Vale, pero que... No te preocupes. Es que... Me ha llamado una amiga que está muy mal y que tengo que ir a verla. Ah... Bueno... Pero... ¿Todo bien? Sí, 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 sí. No te preocupes. Dormiré en su casa y ya sabe que... Seguramente no estaré en una venta en móvil. Bueno, nos encontramos con Horacio, el CEO de Inteligencia Artificial S.A. Juanas Horacio. Muy buenas, Alberto. Eh... Que acaba de sacar su último modelo de... ¿Al mercado? ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Pues... Nuestra empresa ya lleva muchos años detrás de este proyecto con estos nuevos androides que son capaces de aprender de sus dueños por ellos mismos. Eh... Se limitan a analizar las rutinas y comportamientos diarios de sus compradores y... digamos que tienen la capacidad de aprender por ellos mismos. Aprenden sus hábitos de vida, ¿no? Aprender los hábitos de vida del comprador. Y... pueden ser hábitos buenos o pueden ser hábitos malos, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Podrían llegar a ser peligrosos? Jajaja... A ver... Eh... Nadie es perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Tal vez kanske el dedo, No, no, no No, no, no